Mientras me quede Mientras mi cuerpo siga estando donde está Mientras mi mente siga siendo lo que es Aunque reviente en mil pedazos la ciudad Mientras me quede corazón te esperaré Te esperaré Ven, no tardes más Todo depende de ti De ti te esperaré Aquí te esperaré Ven, no tardes más Todo depende de ti De ti te esperaré Aquí Mientras mis manos tengan ansias de apretar Mientras mis pies sigan sabiendo estar en pie Mientras exista mi carnet de identidad Mientras me quede corazón te esperaré Ven, porque no puedo amanecer Si no estás tú Si no estás tú No tiene objeto amanecer Aunque la vida se me escape por la piel Mientras me quede corazón Te esperaré Te esperaré Ven, no tardes más Todo depende de ti De ti Te esperaré Aquí Aquí Te esperaré Ven, no tardes más 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 Todo depende de ti De ti, de ti Te esperaré Aquí Aquí Ahí Aquí 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 esta Gracias.